Trabajar por la transformación de México, así lo manifestó el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien se separa del partido de la Revolución Democrática que lo postularon como candidato presidencial para entrar a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. López Obrador, que congregó a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, afirmó que no se trata de una ruptura con el PRD, del cual se despiden los mejores términos, partido en el que estuvo desde su formación, del que fue militante durante 23 años, así como dirigente nacional. Afirmó que su decisión ayudará a renovar y fortalecer el movimiento progresista con el que se comprometió a caminar juntos y llegar a acuerdos para actuar como una sola organización, siempre que se trate de la defensa del pueblo mexicano. Durante el acto se escucharon numerosos gritos de apoyo y ánimo al líder izquierdista, quien reiteró su rechazo al fallo del Tribunal Electoral, que declaró el pasado 31 de agosto válidas las elecciones de julio y como presidente a Enrique Peña Nieto.